Tengo caminando por encima del escenario, traigo buen flow, cálido del este radio Traigo mi flow, pa' la gente de los barrios, revelate, revelate, le pasa un calvario Conviértete en un activo de la lucha de clase, arriba están los malos, así que allí debes quejarte No ejerces tu derecho al voto, pues no sabes bien que si te viera tu abuela volvería a manifestarse Quierete, como lo quieres a él, la disputa al mandamiento es que lo puedes ofender Ya son dos mil quince años que murió Cristo y después inventaron historietas que ahora cuentan en colegio Ser raperos es un maldito privilegio, no te metas con su Dios que es sacrilegio Una mirada puede hacerme estremecer, pero no conseguiréis armado que me quiten en medio Y no hay remedio, hablamos de algo serio, la cura contra el ébola y el cura estando en medio Te sientes perdido, busco una salida, yo miro para abajo los pies la tierra, la cabeza alta no queda saliva Hoy tengo el coraje de familias palestinas que se encierran en el mismo cuarto pa' perder la vida La salida que ellos tienen, ahorrar con la saliva, pues después del bombardeo nos dejan que entre la bebida La comida, la visita, medicina, necesitan, si tendieran la temática y les vieran las caritas No son palo informativo, son carne del cañón, desinformación sin corazón provoca religión En televisión, te la inyectan almorzando desde niño de Dios en la mente, la van llenando Ya no me creo en nada, al menos sin contrastar, empiezo a vaciar, sí, que le vaya andando 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 ¡Gracias!